¡Aplausos! ¡Aplausos! Se siente como junio Pero es septiembre Pues septiembre chido Pues bueno Ya que andamos en temática Ya andamos mexicanos Pues ahora habrá detalles mexicanos Y también habrá preguntas sobre México Así que como bueno ¡Historia! ¡Día de la independencia de México! ¡Chale! No traje mis libros de historia ¡Ni modo! ¿Puedo preguntarme de Naruto? También, también Va a haber preguntas geek Pero también vamos a tener preguntas mexicanas Así que ¡Preparados! Y pues bueno Aparte de esto También voy a presentarles a los equipos Nuestro querido vikingo No fue forzado a estar en equipo Esto se eligió otras bambalinas Va a estar con nuestro compañerito Los Ro, Los Ro Y pues bueno Y Jen va a estar con el jefecito Vamos a ver Ya volviste jefecito ¡Equipo dinamita! Hasta el jefecito ya Yo dije sí, se puede A ver muchachos Antes de empezar unas palabras finales Digo unas palabras que quieran decir Empezando por nuestro invitado ¿Emocionados? Sí, no Sé que voy a No voy a hacer nada De una memoria de pez Pero Para morir nacimos Así que Me arriesgo Me arriesgo Excelente Jen, ¿Cómo te encuentras? La vida es un riesgo carnal La vida es más de pinta Si huele a peligro ¡Exacto! Bueno Los Ro, ¿Qué tal? Pues Feliz de estar con vikingo Y Nomás dice la Jen Que luego me dice Que yo soy el pollo Y es la que Le está dando la ansiedad ahorita Es pollo Sí, es un pollo Luego les contaré el contexto El pollo de carnaval Pollo de féril Pollo de colores Pollo de colores Pues Tuve una y se murió Claro, no No, no Se va muy lejos A ver Ok Ah, vaya Bueno, jefecito ¿Algo que quiera agregar? Eh, pues no Me quedé pensando En los pollos de la feria Pero aparte de eso Todo bien Vamos con todo ¡Excelente! Pues bueno Entonces Ya que Todos dijeron Sus últimas palabras Antes de morir En estrés tibia Qué güey Mira, me viene Caracterizado ¿Me viste? Me viene hasta con cuernos Empecemos Con el dato De la noche El primer dato Que va a ser El de Temática En este caso Serán Datos Mexicanitos Así que Empecemos Por nuestro pedo invitado A menos que él Quiera que alguien más Empiece A ver Nervieso A sobre ¿Puedo usar mi teléfono? A ver Como en la escuela Muchachos Me apagan esos aparatos Póngannos en esta canastita invisible Estamos en época medieval No hay wifi No hay wifi Bueno si es en equipos Del examen Pero no se pueden Soplar preguntas Equipos con dedo Y eso A ver Pues bueno Entonces tienes 100 puntos 200 300 O 400 puntos Recuerda que Las preguntas No van afines O sea La dificultad De la pregunta No va afín A la cantidad de puntos Así que Elige sin miedo A ver Me voy por la Fundación alta ¡Ay! ¡Eso es! Vamos Vamos Ya valimos Excelente Esa es la actitud Señores Pues bueno Por 400 puntos Ay Dios Uy Ay Dios Ya valimos Ya Este No está tan mal No está tan mal Tenemos Dos comodines Serán Un pequeño minuto Y la pregunta es ¿En qué platillo Está inspirado Los tacos al pastor? Los tacos al pastor Ajá Ay Asumo Asumo Que en un En un pastor En algún ser religioso Este Este El salpastor Es inspirado El salpastor El salpastor El salpastor Yo tampoco Tengo la idea O sea Me suena Que está inspirado En un platillo Bueno Es lo que yo creo O sea Yo sé Yo sé Que está inspirado El salpastor Está inspirado ¿Pero cómo funcionan Los comodines Mira Los comodines Funcionan En que Tú puedes decir Una respuesta Y si te equivocas O sea Se quema un comodín Ya ese fue tu comodín Así que Bueno Lo que tú me digas Sabes que esta es mi respuesta Si te digo Está mal Quemaste el primero Si te digo Bueno Si dices una segunda Si está mal Quemaste el segundo Y a la que sigue Tiene que ser la respuesta También tienes un Este teamback Cada equipo Tiene dos teambacks En toda la partida Pero no más dos Y eso te puede ayudar Tu compañero Si se la sabe A ver En este caso Me recomiendo el teamback Porque No tengo Úndete solo Vikingo A ver Vamos al pastores Voy a arriesgarme Voy a perder los puntos No importa Pero los saludos del pastor Están inspirados en En algún pastor religioso Pues no No Acabas de capar el primero No Que O sea Paso Se siente Están inspirados en Mira Hay una comida Shawarma Perfecto Tengo duda Es árabe Bueno yo es lo que Sí Sí Es árabe Sí Yo iba a pensar Por el trompito Por el trompito Estoy inspirado en eso Yo iba a pensar Pero no me esperaba Que fuera Shawarma Pues sí También tiene su trompito Así como De carne Los vengadores Sí Los vengadores Sí Muy bien Muy bien Pues bueno Entonces Ya quemamos La de 400 puntos En datos mexicanos Así que Equipo dinamita Ya llevan Empezaron fuertes Empezaron fuertes Ah que sí A ver Bien La risita La risita Es lo que puedo decir Bien 100 puntos 200 puntos O 300 puntos No más leve Porque sé que es la más Hardcore 100 puntos Ay wey Sabiendo que es la más difícil Que verdad Yo no estoy segura Que sea la más difícil No sé En mi mente no Ah cabrón ¿Dónde? Veamos 100 puntos Ay qué pasa Ay si me salió Lo barrio A ver 100 puntos Tienes un minuto Dos comodines ¿De qué estado De la república Mexicana Se extrae Mayormente La piedra Con la que se Fabrica El mol Cajete Ay caray Si me la sabía Este ¿Cuántos comodines Tengo? Tienes dos Ok ¿Cómo te sabes eso? Alguna persona Tengo Tengo dos Pero No estoy segura Así que lo voy a decir Oaxaca Oaxaca Entonces Oaxaca Ok Este Vamos para allá Vamos para allá La escala no existe No quiero meter presión Porque te quedan 20 segundos No quiero meter presión No quiero meter presión Pero ya di la respuesta Gracias Cortana No sé Sonora Sí Sí me la sé Pero dije 100 puntos No, no conviene hacer el rubro No, ahorita no Perú Argentina Argentina ¿Entonces me estoy mal allí? No, no Ni idea Di otro Nada más Y no estaba Pues ya di Y dos ¿Cuál fue el segundo Que dijiste? Dije al azar Sonora Dije al azar ¿Por qué no se va ocurriendo? Bueno Di un tercero Mi tercero Son dos comodines De uno No sé El primero que tenga en la mente Escala No sé No se distraigan Este No, no, no Más para abajo Nada más si Puebla Porque no se me ocurrió Ahora No, igual Ya no es el tiempo Pues bueno Siguiente pregunta Pueden robar Pueden robar Ah, sí, es cierto Respuesta Muchachos Mi querido vikingo Mi querido Lorro Este ¿Están dispuestos a robar? Recuerden que robar Ustedes Tienen los comodines Pero Si la dicen bien Se ganan los puntos Si la dicen mal Los pierden Ustedes ya tienen En su haber 400 puntos Si pierden Pues se quedan con 300 O sea, tampoco está tan mal So ¿Ustedes me dicen? Ah Yo no Más que nada Porque realmente No sé De dónde saca esa piedra Pero pues va O sea ¿Cuál de la pregunta Dónde surge Esa piedra? De dónde se saca la piedra ¿No? Ajá ¿De qué estaba? ¿La roba ese? Mi querido vikingo Ah Sí Te repito la pregunta O así al calor A ver Repito la pregunta Por un minuto Con dos comodines Esperando ganar 100 puntos Y no perderlos ¿De qué estado De la República Mexicana Se extrae Mayormente La piedra Con la que se fabrica El molcajete? Que bueno Aquí tengo en mis apuntes Que si el equipo invitado Le tocaba esta pregunta Ellos tienen un comodín Es un estado De la zona del centro Sí Ah Jalisco Es correcto ¡No! 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 ¡Por Dios! ¿La salsa? ¿La salsa de Jalisco? Eso sí Excelente Chamaco Enés Buen Ok A ver Mi estimado Loro Vamos equipo Por 200 O 300 Puntos Son lo que nos quedan En estos datos Mexicanitos ¿A cuál le tiras? Madre Vamos Tú puedes Tú puedes A ver Vamos por los 300 Nomás Porque aquí Vikingo me motivó Eso Chamaco A ver Por 300 puntos Un minuto Dos comodines Uy ¿Qué estado de México Se le dice Tazajo A la carne Mayormente Conocida Como Cesina No mames Me Se Imaginame Que Despierta Todos Diciendo Yo sé Eso A ver Yo me la sé A ver Aquí en Baja California Sé que no somos Ok Monterrey, tampoco. Monterrey no es un estado. Bueno, Nuevo León, pues, es la misma mamá. Perú es la misma madre. Son arteños, ya. A ver, voy a ir con el primero porque, lo siento si hay alguien de ahí, pero sí tienen cositas que son bien extrañas. Durango. Ese es incorrecto. Saludos a Durango. Te quedan diez segundos. ¿Qué dijiste, estúpido? Te quedan diez segundos, querido. Ah, diez segundos. Ah, fuck, 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 fuck. Sacatecas. No. Última oportunidad. Vamos, tú puedes. Sonora. No. A ver... ¿Va a haber robo del equipo de Yen y el jefecín? ¿Cuántos puntos son? Son trescientos. Sí, sí va a haber robo. Yo me lo robo. ¡Excelente! A ver... ¿Se la repito, jefecín? No, no, no. ¿O hacia el calor? Sí, hacia el calor, sí. Eso. A ver... Porque fui de viaje, uh, hace cuando tenía como ocho años. Uh, ok. Y yo pedí, yo pedí, porque a mí me gusta la cecina, y pedí la cecina, y resulta que me dieron carne enchilada. Ah, cabrón. Y el tazajo es cecina. En Oaxaca. Eso es correcto. No, jamás me lo hubiera imaginado. Era Oaxaca. Así que, pues... Saludos a Oaxaca. Seguimos con usted. Ah, sí, cierto. Se fue robo. Este, jefecín, pues ya nada más le dejaron ahí humildemente doscientos puntos. Doscientos puntotes para la causa. Ah, birds. Es un comodín, un minuto, por doscientos puntos. ¿De qué estado de México son originarias las cocadas? ¿Las cocadas? Uh-huh. Cocadas. Las he escuchado, las he escuchado, pero... Ay. Son muy famosas las cocadas. En Chile. Siento que me están albureando, no sé por qué. Es una cocada de Chile. Qué bonito es el turismo. Bueno, todos conocen las cocadas, al parecer. Entonces, eso no me ayuda. No sé de dónde. Yo sí sé. ¿No conoces las cocadas? O sea, sí, pero de dónde son originarias es la pregunta, ¿no? La Coca-Cola. Sí, sí, sí. Jepecito, veinte segundos. Tú puedes. Ah, ya, Lumpy me iba a matar. Cierto, Veracruz. ¡Eso! Sí, sí, cierto. Sí. A ver, de hecho, mencionaste algo muy curioso. Este... Hay cien puntos extra si nos comentan un ex miembro del staff de ese estado. Ah, pues, Lumpy. Yo acabo de decir. Ah, luego. Por eso lo estoy diciendo. No, Mike. Excelente, jefecito. Entonces, ¿a quién le vino a caer esa, esa, ese comodín de pregunta? Eso sí. Imagina que el que era a mí, como, así, ese. ¡Ese duele! ¡Ese duele! ¡Ese duele! Es que yo estuve también con la Lupe, así que... Pero, pues, yo lo estaba presentando, eso. Estaba fuera de historias de terror por aquellos lados. Pero bueno, hemos terminado el primer dato de la noche. Con los datos mexicanos. ¡Hurrá! ¡Madres! ¡Uf! Salieron... Salieron bien, muchachos. Salieron bien. Pues, bueno. A ver, continuamos. Continuamos, chamacones. Vámonos con el dato cultural. ¿Dato cultural? Ajá, ajá. ¡Madres! A ver, a ver, a ver. A ver, ¿quién será la víctima de este dato? La primera víctima del dato. ¡Ah, cha, 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 cha! ¡Lorro! ¡Ah, chale! Es... Es karma por andar pensando en que se la aventaran a Yen. ¡Ándele! Tú puedes, tú puedes. A ver. Mi querido Lorro, tú tienes para elegir ahorita. Tienes 100, 200, 300 o 400 puntos. Tú dime. ¡Vente por los 400! Sí, sí, sí. 400. Técnica de Yen. Técnica de Yen. La técnica de Yen. Excelente, mi querido Lorro. A ver, a ver. 200 puntos. Ah, verse. Sí, sí, sí. Ok. Tenemos un minuto, un comodín. Vale. En nombre del dios prehispánico, ¿qué prohibió los sacrificios humanos? ¡Jesucristo! O sea, sí, pero no es prehispánico. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dios prehispánico. Madres, y hace poquito lo vi, no me acuerdo, creo que fue en TikTok que lo vi, pero no me acuerdo. ¿Viste? ¿Tiene TikTok el dios? ¡Jajaja! ¿Sí? Ah, huevo, es re popular. Tú me mira los jueves. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡La verga! ¡Eh! ¡Puta madre! el pinche nombre pinche nombre pinche nombre por qué nuestros pinches tenían nombres tan raros yo te ayudo dímelo pásamelo se pueden hacer timbac molach no si no hablan dios no los oye se pueden pedir ayudas a ver a ver pido ayuda tenemos tenemos comodín para los invitados lo apodan la serpiente emplumada y es que dije va a ser muy obvio sí sí yo pensé lo mismo porque yo estaba como de a ver según yo fue que sí pero está como que muy obvio no y dije no mejor piensa en otro piensa en otro debe ser más robusto equipo dinamita excelente han quemado un timbac recuerden que no pueden usar el otro hasta que nuestros compañeros hagan timbac a menos que hayan cambiado las reglas y me corrija el jefecito tú ya eres la nueva jefa no porque me corren y te empleamos con los ñoños medievales qué ofertón qué pasó qué respetación hay falta de respetación como como dijo que chalcual porque no es para toda la vida es para toda la banda eso lo dijo un borracho estoy seguro ada ada me llevo a tu enviada buenísimo pero bueno hagamos una preguntita más a ver al jefe sin jefe sin tiene 100 200 o 300 puntos 300 por favor 300 puntotes a ver por 300 puntotes tenemos un minuto y un comodín ok a ver ok en la mitología prehispánica el dios xolot quiero esperar a verlo pronunciado bien ok de qué raza de perro tiene la cabeza de un xoles eso es correcto así que tenemos 300 puntos que vamos a ver también curan reumas los xoles también curan reumas y aquí en tijuana juegan fútbol también a ver a ver alcanzamos una más a ver mi estimado vikingo a ver suelta la pregunta tenemos 100 o 200 puntos usted me dice vamos por los 200 puntajes excelente tenemos un minuto y un comodín va a ver ay esta le quedó perfecta nombre del dios de la guerra nórdica mi queridísimo joder diámonos dios de la guerra nórdica era tir tir eso es correcto esos momentos que dices yo sé no no era tir mi queridisa masha sigues que te puedes vamos equipo dinamita tú ya adoptaste a todos excelente la actitud adverse mi estimada por un minuto comodín con un minuto y un comodín por 100 puntotes ok tenemos bueno yo creo que si te la sabes eso no creo que no 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 si nombre de la diosa nórdica madre de thor caray porque nórdico estoy bien tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tienes un comodín tienes un comodín pasas de plano sí porque el chile está bien mala con los nórdicos bueno entonces o sea sí me la sé pero es que son 100 puntos ¿verdad? es de mi tecnología nórdica son 100 puntos ¿quieren teamback? ¿nos esperamos ya o la usamos? no falta el deportivo pero el deportivo bueno no es frida ok entonces nos esperamos ok entonces va a haber robo del otro equipo son 100 puntos son 100 puntos los ganan no los 100 ¿qué dijiste Jen? ¿cuál fue tu respuesta? ¿por ella? no dio respuesta no dio respuesta me dijo paso sin ver este freak ah ¿ya sí la vas a robar? sí ok no ya perdiste un comodín no hacer nada de Marvel a ver mi estimado te queda bueno empecemos a contar ahorita te queda un minuto pero ya perdiste el comodín sé que su mamá era una giganta es en la mitología nórdica ¿lo dices como respuesta o estás opinando? es que es como ah lo tengo lo tienen en la punta de la lengua ¿se puede? sí se puede sí se puede tic tac no sé 20 segundos un hombre bien raro no 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 menos 100 puntotes son 100 puntas son 100 puntas van bien van bien o sea no no está tan tan mal el asunto la respuesta la respuesta era la diosa George 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 pues bueno continuamos con el dato mexicano ¿qué? ah caray ah caray así me lo pasó la jefa nos dieron mexicanitos y datos mexicanos no va a haber datos deportivos dice no va a haber datos deportivos que bueno porque no sé nada que chuchitas la bolsaron yo creo yo creo que la jefecita me consideró como esta está muy puñeta no los va a poder ayudar en el dato deportivo deja hoy descansan hoy descansan hoy descansan hoy que no va a jugar Cortana que podía no sufrir con el dato deportivo hoy se los voy a quitar Cortana y una pregunta gracias ¿qué está dividido por colores? no tuvieron confianza muchachos debo decir que estoy muy feliz Frida si escuchas esto gracias por la confianza y el bonito mensaje I love you pero bueno eso se queda entre Frida y yo vamos a tengo dudo el mensaje no era mátalos a todos precisamente es así Frida creo que alguien intervino los correos hazlo sufrir que sufran que no te funen que no te funen no mira eso ya sabíamos que iba a pasar así ni Frida dijo eso va a pasar invariablemente pero bueno entonces continuamos con ya después de este bonito mensaje y la bonita motivación y la duda pasamos al dato mexicano a ver ¿quién será la víctima del día bueno más bien de este datito ¿quién tiene cara de que no sabe? todos 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 desde que dijiste otra vez dato mexicano es que eran mexicanitos y este es dato mexicano son dos cosas separadas no sé cuál es mejor cuál es peor este es el mexicanote ajá este tampoco es segura la diferencia pero una fue antes de la conquista otra fue después de la conquista puede ser puede ser a ver mi querido vikingo vikingo hola vikingo ¿cómo estás? ¿sigues que lo que me van a contratar? de repente ¿cuál te va a tocar? a ver me caló el perdió esos 100 puntos eso a ver ¿400 elegimos? sí ¿cuántos cientos serán? a ver por 400 puntotes tenemos un comodín y un minuto ah cabrón jesucristo ay ya cabrón acto fácil acto fácil no te preocupes oh no ok está 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 a ver está mi querida Sor Juana Inés de la Cruz ¿qué? ¿en qué estado de la república nació? mamá un minuto mi Sor Juana que ayer la vi ¿no? ayer la vi ¿no? me la saludé estábamos vistiendo juntos ¿en qué estado no sé Sor Juana? yo pagué con una Sor Juana lo del piste pero no sé si eso tenga que ver 31 posibilidades tranquilito no más no es por meter a ver el comodín no en esta ocasión no hay comodín los intentos aquí Frida si se ha ensañado ahí va no sé San Miguel San Miguel es tu última respuesta este ¿me entiendes a Miguel? pues igual tienes un comodín ¿me pan? ¿me pan? aquí necesita el intervento a cabrón a cabrón ¿por qué? cabrón o sea si latinó si latinó o más o menos eh 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 se la voy a dar por buena porque fue más exacto ok y aquí está en que San Miguel eh no es el estado sino la ciudad o sea entonces es estado de México ¿no? es estado de México ok así que eh con permiso del jefecito eh lo voy a dar por bueno porque latinó latinó no pues si te dijo algo más específico pues sí estuvo chido la verdad de eso que estuviera así volando la respuesta sí 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 eh voy a citar aquí con permiso de Pridita eh el bueno no era comodín era complementar la respuesta o sea la idea era que me dijeran estado de México y yo conté ¿sabéis qué? exactamente fue en San Miguel de Paz oh gracias recuerdo deprimiendo la primaria excelente bueno nos quedan 100, 200 o 300 puntotes bien por 100 por 100 nos vamos así ¿bien? ¿cuál? por 100 una alta ¿bien? una alta ¿sabéis qué? tú coge la alta ¿bien? claro tienen los team bag claro tienen los team bag sí tenemos los team bag y no va a haber deportivos coge la sal por eso 100 ¿cómo? ¿cómo 100? tú dijiste escoge la sal por 100 uno de puntaje o sea 300 100 ya 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 cochingo 100 puntos a ver 100 puntitos mi estimada Jen y tienes un minuto y un comodín a ver tenemos ay wey ¿por qué el mezcal o el tequila llevan un gusano incluido? ay caray el recuerdito o sea sé de dónde se hace proteína extra por la canción del gusanito la de nadie me quiere todo todo no es que hay apenas un documental justamente de Oaxaca que hace ahí es originario el mezcal del gusanito certificado por el gusanito un gusano ¿alguna idea? para que te digan solo la original tiene gusano a ver repíteme otra vez la pregunta ok la repito ¿por qué el mezcal o el tequila llevan un gusano incluido? ¿no le da otro sabor? no para que te pese la conciencia mataste un ser vivo puto ahora eso me preocupa si estaba vivo cuando te lo daban ¿te supongo que sí está vivo la idea es que cuando lo venden en teoría debe estar vivo porque significa que es una cosecha reciente no estoy segura de la tecnología del tequila pero lo digo cosecha conociéndolos bien pero sí se supone que es reciente porque pues sí imagínatelo ahí lo dejas añejando no va que se fermentó de los amigas de los amigas de los amigas estimada se quedan 20 segundos híjole es que solo sé cómo se procesa pero no sé por qué le ponen la bolsa saca tu conocimiento borracho ajá porque sé que tienen sus megatones pero no qué sabía por qué le ponen los amigas es el proceso sé cómo se toma y sé tips y sé cómo me ponen también pero por qué le ponen los amigas y no sé no sé solo se me ocurre eso que porque le da un sabor diferente se acabó el tiempo todo crunch el pinche gusano que te pones un café con gusano un gusano de jardín ah pero oye Luda o sea tiene que ser que un gusano de maguey o sí es el gusano ok no puede ser un gusano de mares viana excelente pregunta a ver de mi querido equipo vikingo losro ¿quieren robar? yo no yo no porque la verdad lo único que se me ha ocurrido fue lo mismo que que pero ajá es que no se me ocurre pues no pues yo qué bueno yo voy a arrascar son 100 puntos son 100 puntos sí exactamente yo recuerdo yo recuerdo que era porque cambia el sabor del agave ¿no? va a cambiar el sabor del agave ¿no? ¡Vamos! ¡Lo acabas de decir! pero en ahí dijo que te comes el gusano pero no ¿cuántos comodines eran o ya se la peló? es un comodín ya dijiste una ya se quemó el comodín es que no se me ocurre otra cosa a mí no se me ocurre para dar la verdad no yo tampoco piensen en la magia o bueno o bueno ya lo puse mi cosecha se me ocurre otra cosa ¿es para saber que está bueno? ¿está infectado? sí para saber que no está infectado una señal no ya lo quemaste los dos ok ¿cuál es la respuesta? la respuesta es algo mucho más tradicional y más mágico recuerden que somos de dioses ya séntalo la respuesta textual dice es una tradición prehispánica que el que bebe el gusano bueno más bien el que lo bebe sí se le transmiten propiedades mágicas o sea la idea es que pues sí me pongo bien mágico con el tequila nada más sí sí propiedades mágicas si dan pero no sé realmente el gusano no que al menos que yo sepa no afecta o sea es una marca es una es una forma de marcar que es un tradicional mexicano pero en base a esa tradición o sea es un tabú por así decirlo es una meramente tradición a ver ¿por qué pueden haberse una serpiente? en mi bota no es eso en mi bota a ver a ver a ver a ver pues bueno han perdido 100 puntos 100 puntos bueno van bien van bien excelente quedan 200 y 300 puntos ¿para qué? espérense todavía no debo la pregunta o sea todavía no elijo a quién va a ser mi víctima ni pregunta ya está nomás estoy diciendo que quedan 200 y 300 para que lo vayan pensando a ver ¿qué pasa todo? 602 ¿yo? sí jefecito ok 300 200 o 300 excelente no está tan mal que no sean gusanos que no sean gusanos esperemos que no 300 puntos si no es hecho en México o sea medio cuestionable a ver tenemos 300 puntotes un minuto y dos comodines ok nombra nombra al primer presidente de México y al último actualmente la lleva te gane con el último el de los guadalupe victoria y andrés manuel lópez obrador excelente 300 puntotes en suave fanáticos de la cuarta transformación muy bien muy bien no sabes fuchi caca política i'm lover i'm lover bueno mi estimado los te dejaron 200 puntos metes sigue siendo bueno sigue siendo bueno no mames ya se ha riso se ha riso ya ay güey masa molecular del sol ah no por 200 chingo pero no mames por 200 puntos un minuto sin comodines y sin oportunidad de robo a ver a ver a ver otra vez como me suena algo como el talón de Aquiles me suena algo 200 puntos un minuto sin comodines y sin oportunidad de robo del otro equipo tenemos el platillo mexicano pan de cazón lleva pan de ingrediente pan de calzón de cazón de cazón de cazón agua de calzón dice a ver el platillo chido chan 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 es un 5 para burlarse de nosotros Frida lo hace que no disfruta el suficientemente ya lo notamos di que no amigo pan lleva pan es lo que te preguntaron es como lo que se diga lleva queso y lleva queso el pinche chilango es lo que se diga lleva queso y los güeyes dicen que no no mames ahí está di que no di que no di que no pero yo sigo la lógica de vikingo digo que no excelente 200 puntos el pan no llevaba pan interesante el pan lleva pan ya sabemos de dónde viene este platillo gracias CDMX los quiero un chingo pero se pasan de la de disco ¿no? de la de ok de México los quiero mucho pero no se pasen de la gata la limonada no lleva limón ¿qué chingas? nada verga a ver bueno a ver llegamos al dato otaku al dato geek de esta noche es el último de la noche a ver tenemos tenemos libre tenemos barra libre a ver empecemos con 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 jefecito ok jefecito 400 pues hay que hay que retomar el liderato por lo menos huevo jefecito a ver por uy 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 que no se ha de anime es lo único que pido si no ya vale ¿en qué anime salió? ¿en qué anime salió? en el capítulo 34 de Naruto ah no pues bueno tenemos 400 puntotes 400 puntotes por mira que chingón por un minuto sin comodines madre menciona el nombre del jedi que dijo mi maestro es tan sabio como el maestro Yoda y tan fuerte como el maestro Windu ok tengo que decir quien lo dijo no a quien se refirió exacto ok quien lo dijo fue Anakin y se refirió a Obi-Wan excelente muy bien no es cierto y a Jar Jar Binks acuérdate que el Sid más chido pinches que salieron del Jar Jar si verdad sigo pensando que es un Sid yo también un día de eso saldrá como ajá es que realmente tiene toda la lógica del mundo todo lo que dicen no sé si tiene lógica si tiene lógica bastante a ver ya empezamos necesito Vikingong que te escondas ay wey como en la escuela no me hago para atrás para que no me vean por los 300 ya que me robamos excelente por 300 puntotes andamos con toda la actitud Vikingong tú puedes a ver que digan no es un auto mexicano no regresamos al auto cultural a ver a ver por 300 puntotes esta vez si tenemos comodín y un minuto ay que bonito si que bonito si eres muy kawaii seguro sabrás la respuesta de esta pregunta ah quienes inventaron la brújala de navegación la brújula de navegación es correcto este iba dedicado este este tenías que tenías que ir para ti la brújula de navegación tú puedes a ver comodín porque ya vienen muchas cosas no hay comodín no hay comodín ni siquiera sé a qué se refiere justo en específico con eso se está muy abierta la pregunta hablo en brusa ¿no? ¿de dónde viene en qué mundo? a ver otra vez otra vez otra vez a ver lo voy a repetir ¿de dónde viene la esfera naranja? bastante miren 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 esta Fridita se pasó de ver gente o sea si eres muy kawaii seguro que sabrás la respuesta a esta pregunta ¿quiénes inventaron la brújula de navegación? ¿quiénes inventaron la brújula de navegación? ok creo que ya ya sé más o menos yo sigo perdidísimo tampoco la capto nos quedan 20 segundos mi querido vikingo ¿tú puedes? te regalo otros días no sé no no ni idea va a ver es bien kawaii no sé ¿qué lo que te inventó? 10 segundos este no ni idea ¿timbab? ¿lo lo sabes? ¿alguna idea? estoy bien perdido o sea está muy abierta esa pregunta los japoneses es como preguntar ¿qué personaje de serie se tromó de niño y se redimió de grande? no mames yo tengo una lógica en la pregunta y me voy a arriesgar si no la si no la a ver mi estimado jefecito ¿ya se acabó? ya ok yo me voy a arriesgar esa es mi lógica si no pues ya perdimos 300 puntos a ver yo creo que iba dirigida a él entonces yo creo que los vikingos yo a ver si me lo voy a jugar 300 puntos por eso les dije Frida se pasó y va a dedicar es que me dijeron geek y cosas como hacer alguna serie de anime no sé por qué me metieron esta pregunta pero sus preguntas caprichosas eso ya quedó como impuntural es como cosas mexicanas yo creo como nació Goku es como es muy mexicano a ver bueno continuando ya luego nos explicará Frida porque esa pregunta fue ahí yo creo que o sea era adicción a de muy kawaii ajá así que me pregunto en qué por qué kawaii hubiera dicho si eres muy vikingo no porque esa es la respuesta porque eres tú es que eres tú por eso esto ya estaba más loco a ver tenemos 100 y 200 puntotes a ver a ver ya pasó mi jefecito ya pasó el vikingo quedamos nosotros dos vamos por 200 para cambiar por 200 puntotes tienes y es Star Wars no ya vale bueno todavía tengo el teamback ahora sí pido que se anime que se anime tienes 200 puntos bueno esperamos tener 200 puntos un comodín y un minuto está bien ah sí wey ya esto si no te la sabes te voy a poner yo wey nombra tres demonios de la franquicia Hasbin Hotel o Geluba vos ay dios alastor si cuenta sí el demonio de la radio bueno técnicamente es un pecador pero bueno pero sí es demonio pues sí es demonio angel que es el fanático que cortando estaba enamorada de alguien brasileño de ahí este wey bueno no es brasileño no te va a entender quién sabe el portugués y el español es muy similar este de París ¿cómo se llama este chiquito que se me olvidó el de los cuernitos? hay un chingo no el que le sacó la segunda el que sacó la segunda temporada que su hija es bueno adoptó una hija que es lobo ¿a quién te refieres? de Haswin o de jefecín bueno duda jefecín ahí bueno el demonio en la radio pues es demonio pero ángel también lo contamos pues sí no si entra porque no sabía a tu criterio te la dejo te la dejo podemos hacer teamback bueno pueden hacer teamback todavía la tienen y es el último dato así que como quieran como quieran si quieres si somos teamback ya es el último dato el que decías según yo es Bleach es Bleach el que optó a Luna ¿faltaría uno? no hay falta no hay salvos tres ah no sí ya estamos tres perfecto sí lo aceptaste a dos ¿no? sí lo voy a aceptar en Jettbox si bien es tecado también está en el infierno chingas si no Moxi lo dejamos ahí con Moxi es suficiente excelente ya tienen 200 puntos y con ustedes y con ustedes ya terminé el 8 te dejaron humildemente 100 puntos hay nomás humildemente hay humildemente tienes 100 puntos esperemos que tengas 100 puntos un comodín y un minuto a ver yo creo que sí te la sabes te espero nombre nombre del dragón de la franquicia el Hobbit ¿es más? eso es correcto esto es todo muy easy te iba a decir este doctor strange pues bueno mi esposo terminamos con su suplicio en lo que saco conclusiones de esta madre a huevo que me sirva la ingeniería tan pelada que es poner una hojita de Excel al lado y ir poniendo los puntajes y sumarlos mira a mí me gustan las cosas de la antigüita pues sistemas podré ser pero estoy harta de ver Excel así que me bajas 100 puntos por eso al oro bueno 100 puntos al oro por petiche gracias en mi defensa me espera el mismo infierno porque me voy a meter a estudiar una ingeniería en software entonces te voy a ir bien te cortan a sufrés a ver platiquen de la vida platícanoslo ¿por qué decidiste meterte a este infierno o sea estabas tan bien cabrón ¿por qué te quieres meter a la res? estabas bien en gastronomía le encanta sufrir la vida la vida estaba más chida es que mira estuve en diseño me gustaba no se dio entre idiomas no me gustaba me salió no les entendí me salió a la fregada apliqué para música aquí en mi ciudad no quedé pues a la chingada apliqué para música en Monterrey me mandaron a la mierda pues a la chingada quise ser dictador funcionó funcionó la chingada nomás voy a recordarles a Hitler no los aceptaron en Bellas Artes y se armó un desvergue nos estás amenazando no a todos los demás sí gracias a los que no me aceptaron hijos de su puta les voy a hacker sus cuentos cuando acabo ingeniería tiene que terminar la ingeniería Cortana tiene 42 tortugas en su poder que puedo usar o entrenar muy fácilmente para mis para mis fines ¿por qué te prestaría a mis hijos? ¿y quién dijo que te los voy a ir prestados? ¿y quién dijo que van a decirte dónde vivo? ¿cómo así? ¿me vas a adoptar? ¿me vas a adoptar? ya te tienes un punto eso sí el pueblo no es muy grande eso sí me preguntas ¿quién es la que anda haciendo albergue de tortugas? ah ya te dan la dirección sí ilegal ilegal y aparte ilegal si me quitan a mis tortugas por su culpa me voy a enojar lo bueno es que vive en Chiapas Cortana búsquenla en Chiapas Chiapas guiño guiño Chiapas cortana no está en Chiapas guiño guiño el domicilio no está aquí en la pantalla guiño guiño no se ve parte de su nombre ahí en pantalla no dejaremos para nada el link de sus redes sociales con contraseña y todo para nada en absoluto no 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 para nada diremos que deja la llave en un tapete cerca de la puerta para nada estaría chistoso que guardara la llave en una figura de tortuga ¿dónde cerrará la llave? la tortuga 42 ahí elige sabiamente a ver por estar tu día digo los puntajes ¿quieren conmigo los puntajes? bien no estuvo tanta masacre pero sin miedo al éxito caray si costó esas esas perdidas de robos este pues bueno con dos mil puntotes ha ganado el equipo de mi estimada Jenny el jefecito felicidades chamacos y pues fue una diferencia de cuatrocientos puntos fueron mil cientos se afectaron esas pérdidas de los dejamos ganar no nos preocupes todo fue planeado estaban sufriendo y dijimos ¿sabes qué? le prácticamente le mandé un mensaje de dejarlos ganar es que es para que sepan Jen y papás que los dos son de Puebla que aquí los Bajo Californianos somos muy humildes sí o sea ojalá no me los topen las calles para marearlos pero los quiero mucho yo tenía las anécdotas que el otro nos contaba que los de Baja California con sus asaltantes se van de pedos todo tranquilo sí soy un chico torreo tenemos compas conexiones uniendo uniendo a la raza mira mi amigo el narco editor editor ay Dios mételos me me cortaron nada más por eso cómo se me cayeron cómo me atacaron los cuernos todo el trivia pero bueno dejando en paz a los cuernos pues es el triste momento de llegar a la despedida y decir adiós chamacos pues bueno espero que se hayan divertido que no hayan sufrido tanto bien unas últimas palabras mi querido y estimado vikingo unas últimas palabras a tus seguidores recomendaciones de redes sociales chido genial qué hermoso septiembre el mejor que he tenido el mejor septiembre que he tenido en la vida se siente como junio pero no lo ves pero claro claro que no está tan mágico esta experiencia que me entiendo excelente 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 pues bueno jefecito no sé si más palabras pues más que nada que nos sigan en redes sociales van a aparecer en pantalla manejamos contenido geek cultural y deportivo muchísimas gracias y pues no sé vikingo ¿dónde te encontramos? pues iré contigo volviendo este en twitter me pueden encontrar como vikingo kawai en instagram igual vikingo kawai y en facebook tengo un grupo de la comunidad ñoña medieval como ñoño holandia para aquellos fanáticos de lo medieval y el rolo se unan hasta límite ahí ya saben muchachos si les interesa iniciar este maravilloso viaje de los ñoños medievales ya saben a dónde ir así que próximamente iremos a la casa de topas es la nueva raya unos 400 puntos ay dios mío pero bueno terminamos contigo Lazo unas palabras de esta difícil pérdida pues solamente puedo volver a repetir Frida te quiero un chingo pero pues sí tantita piedad a veces le pides para los débiles que van a decir sí es capaz a huevo sí le creo después de lo del convivio de la semana pasada sí le creo de hace tres meses hace tres meses cabrón eso wow perdón es que ese tiempo es impresionante como sabe es que tengo tanto trabajo esta semana que para mí el tiempo vuela ya no sé ni en qué día estoy tres meses tres meses pasaron yo creí que era junio sí no septiembre septiembre mañana ya estamos en diciembre luego luego nos regresamos a octubre aquí así se hacen las cosas en el año dos mil veinticuatro pero bueno feliz año nuevo muchachos por si no nos vean es hora de decir adiós así que como dijo el jefecito vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y nos vemos en el siguiente trivia en el siguiente podcast en el siguiente promesas digitales en el contenido que ustedes sigan de nosotros así que después de haber tenido esta maravillosa visita nos vemos a la próxima saludo adiós viva los dodos gracias por ver el video si aún no estás suscrito a caballeros cinco soles te invito a que le des follow y así nos ayudarás mucho a crecer también te dejo acá unos videos de nuestro canal para que puedas disfrutar más sobre nuestro contenido nos vemos en el próximo video bye bye chau 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 chau